Nos vamos a ir al contacto con el móvil, nos llama ahora Andrea Venturini, que también se suma al recorrido de esta mañana de viernes, aquí para El Despertador. Andrea, ¿cómo estás? Buen día, buena jornada para vos. Hola Rodolfo, muy buenos días para todos ustedes. Hoy es un día decisivo con respecto al inicio de clases en la provincia de Entre Ríos. Sin embargo, aquí en el complejo Escuela Hogar hay más de 150 docentes reunidos en un día institucional con vistas a lo que va a ser el próximo año lectivo. Estela está junto a nosotros, es la directora, muy buenos días, expectativas, ya están con las pecheritas, los guardapolvos blancos, listos para empezar el año. Sí, buenos días, sí, nosotros ya empezamos el 9 de febrero con los guardapolvos, con las pecheras y los docentes que se hicieron presentes el 10 de febrero. Así que ya es la segunda semana que estamos dentro de la institución, trabajando, preparando, intimando todos los detalles para el inicio de clases del lunes. ¿Cuántos docentes tiene la parte de primaria del complejo? Y nosotros en primaria tenemos alrededor de 150 docentes y que están distribuidos en maestros de grado, que son 38 grados. Después tenemos 20 docentes de área estética y 44 docentes de taller. Y después tenemos otros personales que están en cambio de función, que también pertenecen a la institución, trabajan en la institución y hacen distintas actividades. Cuando llegaron este año a comenzar las clases, ¿tenían cargos vacantes? ¿Pudieron ser cubiertos? ¿Cuál es la realidad con respecto a los suplentes? Bueno, nosotros cuando, el año pasado, cuando se hace el concurso de titularizaciones, se fueron 30 docentes, que eran nuestros, pero bueno, buscaron la estabilidad laboral, eran suplentes y decidieron irse a otras instituciones. Porque los cargos nuestros no salían a concurso. Así que ahora, ayer, por suerte, vimos que se cubrieron todos los cargos de docentes de grado y docentes celadores, que tenemos 20 celadores, y bueno, que habían quedado sin cubrir o sin docente, 8 cargos y ayer se cubrieron. ¿Ellos van a estar hasta fines del mes de marzo? Este concurso lamentable, y es lamentable para las instituciones y sobre todo para el niño, que es el que está directo con el maestro de grado, es al 31 de marzo. Estos docentes que tomaron ayer el cargo, tienen su responsabilidad del inicio, conocer al niño, estar con el niño, hasta el 31 de marzo. Y después se vuelve a hacer el concurso, y bueno, muchos tendrán la suerte de volver al cargo que eligieron ahora, y otros tendrán que emigrar para otra institución. ¿Cuántos chicos se esperan para este año? Nosotros, hoy la matrícula nuestra es de 400 chicos. ¿Y cómo es empezar? ¿Renovar otra vez la esperanza de un año lectivo? ¿Cuáles son los planteos que se hacen? Si los chicos de hoy son iguales a los que eran 10 años atrás. No, el planteo de hoy es de siempre. Lo mejor para el niño, darle las mejores herramientas, la mejor educación, el cuidado, el respeto, la comunicación con el chico. Siempre lo mejor para ellos. Y eso es entendible, que no es el mismo niño que tuvimos, nosotros que tuvimos en el aula hace 10 años atrás que el que está ahora. Atravesado por infinidad de situaciones, tanto económicas, de tanto de todo, sociales, familias con muchos escasos recursos, muy vulnerables también en otros aspectos. Así que el niño hoy es el día a día. Niños que vienen con todas las ganas de aprender, pero en su trayectoria escolar a veces quedan truncas por situaciones ajenas al niño. Porque el niño no tiene situaciones, la situación la tiene la familia. Y eso pinta el panorama también y el rol del docente, que es mucho más que el de enseñar. Sí, sí, el docente tiene que estar. El docente comprometido está en todos los roles. Está pidiendo todas las falencias del niño, todas las necesidades que tiene el niño. Y ahí tiene que estar, ahí está el docente. ¿Se encuentran ustedes con muchas vulneraciones de derechos de los chicos? Sí, tenemos, tenemos. Yo en este cargo estoy a partir del 2 de enero, pero tengo una lista de, que me dejó la directora anterior, casos que hay que seguir. Norma Ricle era la directora anterior, se jubiló, nos decía usted, y ella tenía un propósito que era arreglar el techo de la escuela Pérez Colman. ¿Qué pasa este año? Bueno, ese proyecto de Norma ya empezó. Empezó desde lo primero, de lo básico, que es la apertura de sobre, que se hizo el miércoles 22, hicimos la apertura de sobre para arreglar un ala. Esta escuela es tan amplia que tiene distintas alas, nosotros hicimos las alas. Así que el 22 se abrió la sobre para hacer la refacción de techo, abertura y todo lo que está en la parte de administración de la escuela Pérez Colman, que sería secretaría, direcciones, sanitario, gran parte de aulas están en esa ala. ¿Y va a convivir la obra con el dictado de clases? Sí, lamentablemente, y es lo que siempre nos pasa, las obras en las instituciones comparten, conviven con nosotros. Y así que es mayor la responsabilidad, mayor el cuidado, porque tenemos niños muy chicos que tenían que convivir con gente ajena a la institución. Este lunes nos dijeron que empieza la obra de este espacio, salón, y bueno, el salón da el patio, o sea que ya tenemos gente con nuestros niños compartiendo. ¿Tienen espacio para reubicarlos? Y estamos en eso, cuando vengan el lunes y nos digan qué espacios podemos usar, ahí estaría la reubicación nuestra. ¿Y saben cuánto tiempo va a durar la obra? Y la obra del 22 de febrero que se abrió el sobre es 155 días de obra, pero esos 155 días depende de cuándo empiece, si empieza ahora, si empieza cuando empieza la obra. Así que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con la obra dentro de la institución. Lo único que a nosotros nos llena de esperanza es que vamos a tener la escuela nuevamente en condiciones, porque hay partes de la escuela que no se pueden utilizar porque realmente no están en condiciones de trabajar. Sora, muchas gracias, la dejamos comenzar este día institucional, lo mejor para todos ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que están siempre acompañándonos y visitándonos para momentos importantes de la institución. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Rodolfo, hasta aquí la palabra de Estela Reynoso, es la directora de la parte primaria del complejo Escuela Hogar, la escuela César Blas Pérez Colman, lo decía ella, hoy es un día institucional, es importante, son 150 los docentes que están reunidos en este salón para delinear lo que va a ser el próximo año lectivo, en un día que va a ser definitorio con respecto a las pautas salariales. Hoy hay congreso de ACMER, se reunieron en asamblea los otros gremios representantes de los docentes, pero aquí se preparan entonces para el inicio de clase el próximo lunes. Y no es una cuestión menor que apenas comience el año lectivo van a iniciarse también las tareas tan reclamadas por parte de la comunidad educativa con respecto a lo que es el techo, los sanitarios y la estructura en general que ocupa la escuela Pérez Colman, que es una de las más grandes, hay 400 alumnos que recorren las aulas en el nivel primario en este complejo Escuela Hogar, así que con esta expectativa y con esta perspectiva de compartir el dictado de clases con las obras por 150 días, según lo estima el concurso al cual se ha arribado para realizar este tipo de trabajos, van a estar compartiendo entonces la obra con el dictado de clases. Andrea, y tal como vos decías, hoy será clave justamente para definir este comienzo de clases. Hay muchas consultas a través de nuestro WhatsApp y nuestras redes también preguntando qué es lo que va a pasar finalmente el próximo lunes. Decir que todo esto se va a definir hoy en este congreso que vos mencionabas de ACMER y sobre todo lo que va a pasar en el encuentro paritario, que se reunió el pasado miércoles pero que pasó justamente a un cuarto intermedio para esta tarde. Exactamente Rodolfo, hoy hay que tener en cuenta que ACMER es el gremio mayoritario, el que tiene mayor representatividad de los docentes a nivel provincia, se realiza aquí en la ciudad de Paraná, va a comenzar en apenas unos minutos a partir de las 9 y allí se van a votar entonces cuáles son las medidas a seguir. Hay que tener en cuenta que una segunda oferta del gobierno de la provincia de Entre Ríos, de un 31% de incremento, desdoblado en algunos tramos, la mayoría de los gremios, entre ellos AMET y ACMER, pedían y los docentes privados también, que si bien el porcentaje no era lo más cuestionado, sí que se adelantaran a los salarios que se cobran ahora en el mes de marzo, el mayor porcentaje de incremento de esta propuesta salarial que realizó el gobierno de la provincia. Hoy se va a votar también, habrá y hubo ya asambleas por parte de los docentes técnicos, UDA y SADOP, que son los paritarios que se sientan cada inicio de año lectivo y también al principio de cada nuevo semestre a negociar la cuestión salarial con el gobierno de la provincia, seguramente hoy vamos a tener novedades en el transcurso de la jornada. Y a las 18 es el otro encuentro, el cuarto en este caso, con el gobierno de la provincia. Muy bien, estaremos expectantes por supuesto a través de nuestros informativos y de nuestra página digital para llevar la información actualizada. Gracias Andrea por el momento, nos volvemos a comunicar durante la mañana. Buena jornada.